La ecuación ¿Vale? A ver, escúchate ¿Qué quiere decir eso de que viene la ecuación? Tenemos Ahora, bajarlo para abajo Y coge otro más Aquí, ponlo aquí Y coge otro más ¿Qué número nos sale? Pon los dos juntos Pon los dos juntos No, el uno aquí ¿Qué número nos ha salido? Esto es 12 12, pues venga, dibújalo ¿El uno aquí? Ahí El uno ¿Qué número nos ha salido? 12 12, pues escribelo Dibuja, escribe el número aquí ¿Qué número es? 6 ¿El mil? 6 ¿El 6 y 7, no? 7 No, 80 Pero, pon el número Ahora, bajarlo para abajo Y coge otro No, déjalo El dos lo tienen que ver Coge otro ¿Qué número es? ¿Qué número es? Gracias por ver el video.